Feli Ok, la Navi V13, dímelo, ey, 501, Nico, Benza, Dante Dale, prenda y pasa, dale, machucando, dímelo Nico y me lo ven, ey, dímelo Benza Bienvenidos a Aisha Ey, peli ok Y yo tengo un pastor chino, que la patea afro de condo Yo ando calladito y calladito te lo pongo En mi cuarto es que te prendo calientita como un horno Como en la piscina, tú sabes, vamos pa'l fondo, muñeca Se pone toda contenta y coqueta, con los ojos coloros mientras chupa la paleta Es intensa, como en la nota que siente cuando está completa Quiere que yo se lo meta, dale, préndete en candela Que estamos quemando guachis, vidas, que hacemos que parezca ya muy fácil Bien nasty, de frente pa'l espejo te grabaste Chica mala pide, te habla, soy tu picante, wasabi, aparte we Con la amiga se quemaron tres blones de esos tibis, digo que sí, abrió las penas y me le fui Eso fue por culpa de la weed, diablo chica Que chimba que en tu cuerpo comen por vivir, aparte we Con la amiga se quemaron tres blones de esos tibis, digo que sí, abrió las penas y me le fui Eso fue por culpa de la weed, diablo chica Ando high, con un bate que no queda, te subimos la marea Este producto caro, tu equipo no lo cosea Indica a José que llegaron V13, sonando, we quemando y tu puta se me enloquece Dale pa' atrás, que estamos en el machuqueo Mi gaby con culo grande y apareces un trofeo Activo en el nebuleo, con tu gata te seteo Me miras toda diabólica mientras le meto el dedo, bitch Aparte we, con la amiga se quemaron tres blones de esos tibis, digo que sí, abrió las penas y me le fui Eso fue por culpa de la weed, diablo chica Que chimba que en tu cuerpo me volví, bitch Aparte we, con la amiga se quemaron tres blones de esos tibis, digo que sí, abrió las penas y me le fui Eso fue por culpa de la weed, diablo chica Con mi pasto ya se le va, luego está pidiendo juguetes Le gusta que en el sexo utilicemos los juguetes No la mal interpreten si ya pasó los veinte Pero es que lo vacila cuando fue el improfundo le mete Y esa cara de inocente con el cuerpo me abusa La blu sucio en el oído cuando le quito la blusa Ella es mi musa, está confusa, le voy a enseñar cómo se usa Y trándete en candela que estamos quemando wax y relax Hacemos que parezca ya muy fácil, bien nasty De frente pa'l espejo te grabaste Chica mala pieta, habla azul, tú picante wasabi Aparte we, con la amiga se quemaron tres blones de esos tibis, digo que sí, abrió las penas y me le fui Eso fue por culpa de la weed, te hablo chica Que chimba que en tu cuerpo me da El Ferio K, ey, ey, en la Navi V13, ey, dale, dale, prenda y pasa, dale, machucando Dímelo Nico y me lo ven, ey, dímelo Benza El Ferio K, ey, ey, en la Navi V13, ey, dale, dale, prenda y pasa, dale, machucando Dímelo Nico y me lo ven, ey, dímelo Benza See you later, baby Baby